Creo que llevamos un camino donde todos somos migrantes Y hay que aprender que en estos momentos estamos nosotros en este camino Y hay que aprender a tomarnos como si fuéramos familia A protegernos, a cuidarnos, a querernos Mi nombre es Alan Osman Abarca Soy de Honduras, Centroamérica Soy de Venezuela Yo soy de Honduras No acompañado cuando salí de mi familia Me llamo María Esperanza Vázquez Pues vengo de Honduras Soy de El Salvador Bueno, la historia es que yo tengo clascoma, estoy casi ciego Pues mi motivo de dejar mi familia fue que quería llegar a los Estados Unidos Y buscar una vida mejor allá para ayudar a mi familia en Honduras El sueño mío es llegar a Estados Unidos porque el país está mal No hay trabajo Y muy peligroso en el país porque todos piden extorsión de dinero Como pertenemos a la comunidad GLBTQ+, en Venezuela somos muy discriminados Bullying, somos golpeados, somos hasta a veces violados En mí pues yo pensé pues llegar a Estados Unidos Trabajar, darle una vida a mis hijos A los que tengo en Honduras Tengo dos en Honduras Y dos acá en México Cuando yo salí de mi familia, llegué a México Caminamos bastante, como un mes Y después tomamos el tren Tenía miedo Y pues así tocó viajar Por encima de los vagones Llegué hasta aquí en el tren Pero sí es una experiencia No la recomendaría Pero es muy riesgosa Lo que pasa es que en el tren de día sí hace calor por las temperaturas del sol Pero de noche es muy frío Vienen un montón de familias, un montón de niños y todos vienen con miedo Y en día está dando bastante el viento Los peligros más principales en el tren Es tomar el tren para subirse o para bajarse Esos son los peligros O cuando uno va arriba Que pues vaya a ir parado Lo vaya a agarrar a un cable de electricidad Todo eso son los peligros O caerse Y que le vaya a agarrar las rieles del tren Esos son los peligros Hay que ir bien agarrado para no peligrar I remember this lady And carrying two pieces And the babies too I remember I don't know The little baby It's like My son, you know It's tener mucho cuidado en el tren La primera vez que me acerqué a las vías Lo que miré fue dolor, necesidad Pero también miré esperanza Decidimos apoyar con lo que teníamos a la mano Un poco de comida Un poco de ayuda Y un poco de poder aliviar Ese dolor y esa necesidad de nuestros hermanos en las vías El tren iba corriendo Agarré la escalera Y un brinco Estoy en la escalera Y yo no miré para arriba Y me cayó otro hombre En mi espalda Me cayó otro hombre en mi espalda Y me metió al tren Había muchos hondureños conocidos que iban en el tren Entonces, cuando el tren pasó Ellos me levantaron Y me sacaron de la vía Con el pie ya cortado Afuera de la vía del tren Cuando me paró el cliente, la niña se subió primero Un muchacho Porque si hubiera ido conmigo No hubiera aguantado Pues el muchacho la subió De ahí yo le dije Yo me voy a subir yo sola Con la maleta Pues ahí no fue el accidente Porque los talones estaban lisos Y me repalé Todo me agarré bien Pero solo fue eso que me repalé Ahí pues me soltó la mano Ahí no me pude agarrar Y solo con una ibas agarrada Pues casa me está ayudando Donde que me pasó el accidente Pero tienes que echarle Bastante ganas Para que tengas tu prótesis Y puedas caminar En los momentos más oscuros De María fueron No quería nada Tuvimos mucha paciencia Tuvimos mucho amor Para Proteger Entender Para poder Cobijar Cobijarla Porque Traía una niña Es algo que nos mueve mucho Pero Y termino con una Con una Una idea Es Cuando Migra el hombre Migra la fuerza Cuando migra el joven Migra el futuro Cuando migra la mujer Migra la vida Cuando migra el anciano Migra la sabiduría Y cuando migra el niño Migra la felicidad Y migra la alegría Porque no importa donde estén Ellos sonríen siempre Con una Cantina Gracias por ver el video.